Hola, en este vídeo vamos a enseñar cómo hacer una maceta a partir de una madera de palé. El diseño es muy fácil, vamos a cortar cuatro trozos cuadrados y la forma de la maceta más el cúmcúm. Bien, lo único que vamos a hacer es unir entre sí uno con otro, pondremos un poquito de cola y clavaremos con unas puntas. ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a añadir ahora es un elemento decorativo. Vamos a utilizar una cuerda de cáñamo y vamos a darle una vuelta alrededor de nuestro macetero. A continuación vamos a cortar cuatro piezas igual que ésta para ponerlas de remate en nuestro macetero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.